Hola de nuevo desde la Unión de Consumidores de Córdoba, mi nombre es María Dolores Rivas, soy la presidenta y además asesora jurídica. En esta quinto píldora vamos a hablar sobre los plazos de entrega y devolución en la compra online y el derecho al desistimiento. En la compra online todo marcha sobre ruedas hasta que se produce el caso en que realizada la compra o bien esta no llega a tiempo establecido o en el peor de los casos no llega nunca. Nos preguntaremos qué hacer entonces ante esta situación. Con carácter previo a la compra es conveniente leer y guardar las condiciones legales en las que podremos encontrar la política que aplican en cuanto a la disponibilidad de un producto, los plazos para la entrega y devolución así como los posibles costes de estos servicios. También deciros que los vendedores online deben enviar y devolver los artículos adquiridos de acuerdo a lo prometido en su anuncio, pero si no se recoge el tiempo máximo de envío o entrega, deciros que según la legislación europea el vendedor cuenta con hasta 30 días para realizarla. Pasadas estos días tendremos derecho a la devolución del precio. Recordar que hay que guardar la factura y ticket de compra. Muchos sitios web ofrecen opciones de seguimiento para que podamos ver exactamente dónde está el paquete y estimar cuándo puede recibirse. Es conveniente hacer uso de estas herramientas que nos ofrecen las páginas web. Es importante también tener claro cuál es la política de devoluciones que ofrece el vendedor online. Cuál es donde más se generan problemas en este tipo de compras. Por ello recomendamos varias cosas. Una, debemos saber si es posible la devolución sin coste alguno. También debemos mirar bien la política de devolución en los casos de ventas en ofertas, liquidaciones, productos online, que suelen ser diferentes las devoluciones o reembolso, aunque deben respetar los plazos establecidos legalmente. Mirar bien cuántos días tenemos para la devolución del artículo, con independencia del poder de existirnos, el derecho de existimiento, de la compra en 14 días. Lo normal es que nos ofrezcan 30 días para poder devolverlos, pasados los cuales no habrá posibilidad de devolución. Aclarar sobre la política de devoluciones, que salvo el desistimiento o el producto esterefectuoso que entraría aquí el tema de la garantía, las devoluciones son un gesto comercial y no un derecho del consumidor, pero una vez publicitado por el vendedor, le vincula y es por tanto de obligado cumplimiento. Ejemplo, adquirimos una deportiva y nos quedan pequeñas. No tendremos derecho a la devolución o a cambiar las pasadas dos meses de su entrega, si la política de devolución es de 30 días. Caso distinto sería si la deportiva presenta un desperfecto o rotura, a pesar de no haber habido un mal uso. En este caso, tendremos derecho a que nos devuelvan por otra, ejerciendo el derecho a la garantía, claro que está. Pasamos al tema muy importante que es el desistimiento en la compra online. Muchos usuarios de compra online desconocen un derecho recogido en la normativa de consumo que se establece para la compra fuera de establecimiento comercial. El derecho de desistimiento de la compra online o para que nos entendamos todos, el derecho a arrepentirnos de la compra dentro de los 14 días, el siguiente a la entrega del producto, es un derecho establecido por ley. Tiene su origen, o podemos decir, su justificación en la imposibilidad que tiene el comprador, es decir, el consumidor, de poder reflexionar sobre su compra, dado que no tiene el artículo adquirido hasta que no le es entregado. Aclarar que tenemos este derecho de desistimiento en todo lo que adquirimos, excepto en algunos artículos, como son los bienes fungibles. También en el caso de cuando adquirimos alimentos, música, software o aquellos que tengan próxima la caducidad y en todo caso lo he hecho a medida. Su regulación está detallada en la ley de consumidores y es de obligado cumplimiento para el vendedor online, que además deberá especificar y advertir al consumidor en el reguardo de compra o en el ticket de compra que tiene este derecho y el plazo para ejercer el mismo, que somos sabemos, son 14 días. Además, una vez que se ha ejercido este derecho de desistimiento, el vendedor o empresario deberá devolver el dinero en otros 14 días y nosotros como consumidores debemos devolver el artículo sin coste alguno. Si el plazo de 14 días, en el plazo de esa fecha, no nos devuelven el dinero, tendremos derecho a reclamar el doble de lo que hemos pagado o el precio que hemos pagado por el artículo. Y en todo caso, si existe, podemos reclamarle indemnización por daño y perjuicio. Recordad que en caso de incumplimiento del vendedor de esta normativa sobre el desistimiento, podremos reclamar por las vías de consumo y sobre todo a través de la Unión de Consumidores de Córdoba. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.